Hola, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel Leónis, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión, continuando con el abordaje de los síndromes mielodisplásicos, en esta ocasión nos centraremos en los hallazgos morfológicos, es decir, en los cambios displásicos que se observan en los pacientes a los cuales se le hace el diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Recuerda que si la información que te estamos compartiendo en este canal te es de utilidad, no dudes en suscribirte. Cuando abordamos un paciente que presenta síndrome anémico, manifestaciones de sangrado o infecciones y al cual le realizamos un hemograma y observamos citopenias de una sola línea o visitopenia o pancitopenia y hemos descartado otras posibilidades y estamos en el grupo etario para considerar síndrome mielodisplásico, debemos prestar debida atención al frotis de sangre periférica y a la evaluación morfológica de un aspirado de médula ósea. Les compartiré los cambios displásicos que se observan en la serie roja, en la serie granulocítica y en los megacariocitos y en las plaquetas. Recuerden que en los síndromes mielodisplásicos nosotros tenemos una alteración clonal, una mutación en la célula madre que hace que la morfología de la célula sea anormal. Esta alteración morfológica se conoce como displasia o cambios disematopoyéticos que hacen que estas células mueran tempranamente en la médula ósea, causan eritropoyesis ineficaz y citopenias en la sangre periférica. En lo que respecta a los cambios displásticos en la serie roja o diseritropoyesis, podemos observar punteado vasófilo, los cuerpos de Howard Jolie y el anillo de Cabot, que son microtúbulos de una mitosis anormal o restos de la membrana nuclear del eritoblasto. Esto es en sangre periférica, punteado vasófilo, cuerpo de Howard Jolie o anillos de Cabot. En la médula ósea podemos observar alteraciones nucleares, multinuclearidad de un normoblasto, que sería esto que está acá, o normoblastos cuyo núcleo es irregular, podemos observar estos cachitos acá, estos son cambios displásticos de la serie roja, o normoblastos que tengan vacuolas en su citoplasma, esos son cambios displásticos. Más de 10% en el conteo con cambios displásticos se considera significativo, y estos serían los hidroblastos en anillos con tensiones especiales, se pueden observar. Los cambios displásticos en la serie gránulosítica corresponderían a neutrófilos hipolobulados e hipogranulares, recuerden que los neutrófilos tienen gránulos, en este caso podemos observar este neutrófilo que, vamos, casi no tiene gránulos, está hipolobulado, esto tiene que tener más lobulaciones, más segmentaciones, lo mismo observamos acá, hipogranularidad, agranularidad casi, esto se conoce como pseudolperge web, y son cambios displásticos de la serie granulocítica. En lo que respecta a la serie plaquetaria y a los megacariocitos, eso se conoce como distrombopoyesis, y en este caso nosotros podemos observar macroplaquetas y plaquetas que están hipogranuladas también, son cambios displásticos de las plaquetas. Y los megacariocitos, los cambios displásticos o distrombopoyesis de los megacariocitos, al evaluar 30 megacariocitos, más de 10% se corresponde a cambios significativos, cambios displásticos significativos de los megacariocitos, podemos observar megacariocitos pequeños monolobulados, pequeños monolobulados, incluso tan pequeños como micromegacariocitos, una segmentación irregular del núcleo. Más claramente podemos observar estos megacariocitos pequeños monolobulados, estos pequeños monolobulados, tan micromegacariocitos incluso, este megacariocito que tiene el núcleo, tiene un núcleo binucleado, esto es cambios displásticos también, más megacariocitos hipolobulados, estos son cambios displásticos observados en los síndromes mielodisplásticos. Aquí también se puede observar este normoblasto irregular, pueden observar el núcleo, binuclearidad del núcleo, son cambios displásticos también. Esto es lo que les quería compartir en cuanto a los hallazgos morfológicos que se pueden observar en los síndromes mielodisplásticos. Ah, es importante también que al evaluar el frotis de sangre periférica y el aspirado de medula ósea, realicemos un conteo de las células inmaduras, de los blastos. Más de 10% es un síndrome mielodisplástico de alto riesgo y más de 20% es un síndrome mielodisplástico que se ha transformado en una leucemia aguda. Saludos, que lo pasen bien.